Licenciado en Comunicación ¿Por qué estudiar Comunicación en Universidad Xochicalco? Como comunicólogo de Universidad Xochicalco, serás un profesional instruido en la moderna industria de medios de comunicación con un enfoque trascendental y creativo. Tu formación académica embonará un nivel de excelencia con las bases necesarias de la comunicación y las distintas formas de comunicar ideas, emociones y sentimientos de conceptos fundamentales que permitan la comprensión del ser humano como individuo psicobiológico y como ente social. Dentro del plan de estudios podrás encontrar materias enfocadas en área tecnológica, área social, área humanística, área administrativa, área económica, área básica. ¿Dónde trabaja un comunicólogo? En la dirección, producción y conducción de programas de radio y televisión. En el desarrollo de imagen. Dentro de la comunicación social. En los medios digitales, como administrador de redes sociales. Como responsable de las relaciones públicas de empresas vinculadas al desarrollo de contenidos, periodísticos, editoriales, radio, TV, cine y medios digitales. En la comunicación institucional u organizacional. En la comunicación institucional. 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 Gracias por ver el video